Presta atención a esta increíble noticia que tiene a Lionel Messi en el centro de la atención, no solo por sus hazañas dentro del campo, sino también por su vida fuera de él. Junto a su esposa, Antonella Roccuso, el astro argentino disfruta de su nueva vida en Miami y no pierden oportunidad de pasar tiempo juntos en actividades divertidas. Esta vez, decidieron aprovechar su tiempo libre para asistir a uno de los eventos más esperados en la ciudad, el concierto de Taylor Swift, quien se presentó el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Después de cuatro intensos meses de gira por Europa, donde recorrió 13 países, Taylor Swift regresó a su tierra natal, Estados Unidos, para las últimas presentaciones de su monumental tour que finalizará el próximo 8 de diciembre en Vancouver, Canadá. Y entre los asistentes del show en Miami estuvieron nada menos que Messi y Antonella, quienes no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del espectáculo en vivo. Durante el viernes por la noche, Antonella Roccuso sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video donde se la ve junto a Lionel Messi disfrutando de la interpretación de uno de los grandes éxitos de Taylor Swift, Blank's Best. Lo más comentado fue lo cerca que estaban de la cantante, lo que hizo que muchos envidiaran su posición privilegiada. Antonella, gran admiradora de la música de Swift, incluso reveló que tiene en su playlist personal uno de los temas más populares de la cantante, el cual suele escuchar cuando va en el auto. Pero esto no fue lo único que hizo Antonella durante la semana. Tras acompañar a Messi a recibir un premio otorgado por el diario Marca, en reconocimiento por ser el futbolista más ganador de la historia, organizó esta divertida salida para presenciar el primero de los tres conciertos que Taylor ofrecerá en Miami. Pero no es la única noticia que ratifica el enorme impacto de Messi. En otro acontecimiento que ha causado furor, Santiago Jiménez, el delantero mexicano que actualmente juega para el Feyenoord en los Países Bajos, cumplió uno de los sueños más grandes que tienen millones de aficionados alrededor del mundo, conseguir una camiseta firmada por Lionel Messi. En sus redes sociales, Jiménez compartió una imagen donde se lo ve sosteniendo la camiseta de Messi con el número 10 y su autógrafo visible a un costado. Además, no pudo evitar expresar su admiración etiquetando a Messi y añadiendo la palabra guat, junto con un emotivo mensaje de agradecimiento. Es importante destacar que, aunque Jiménez nació en Argentina y tiene fuertes vínculos con ese país, su familia se trasladó a México cuando era muy joven, y decidió representar a la selección mexicana en su carrera internacional. Sin embargo, su cariño por Argentina y su admiración por Messi siguen siendo evidentes. Cambiando de tema, hay un episodio que sigue generando mucha conversación en las redes sociales y tiene como protagonista, una vez más, a Lionel Messi. Nos referimos al tenso cruce que tuvo con Jefferson Soteldo, jugador de la selección de Venezuela, durante el último partido entre Argentina y Venezuela que terminó en empate 1-1. Según explicó el propio Soteldo, Messi no dejó de dialogar con los árbitros a lo largo del encuentro, algo que provocó incomodidad en el equipo venezolano. En un video de TikTok, una aficionada le preguntó a Soteldo sobre lo que ocurrió con Messi en el partido, y él respondió de manera tajante, después les cuento. Él piensa que yo nací en la urbanización, el muertico. Esta declaración desató una gran polémica tanto en Venezuela como en Argentina, y muchos usuarios no tardaron en criticar la manera en que Soteldo se refirió a Messi. Las palabras de Soteldo generaron una tormenta de comentarios en las redes, ya que muchos consideran que el comportamiento de Messi en el campo está relacionado con su papel de capitán y su experiencia, lo que le permite interactuar con los árbitros de manera más activa. A pesar de las críticas, el debate sigue abierto, y la relación entre ambos jugadores será algo que los aficionados seguirán de cerca. Como siempre, Messi se encuentra en el centro de todas las miradas, tanto dentro como fuera del campo, demostrando que su influencia sigue creciendo en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará el futuro para este jugador legendario? Atención a lo último sobre Lionel Messi, quien sigue siendo el centro de grandes noticias. Todo ha ido viento en popa para el astro argentino tanto en la selección de su país como en su actual club, el Inter Miami. Recientemente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó algo que ya muchos esperaban, el Inter Miami, liderado por Messi y acompañado por figuras como Luis Suárez, será parte del Mundial de Clubes 2025, el cual será la primera edición expandida a 32 equipos y se disputará en suelo estadounidense. El equipo de Messi tendrá el honor de ser el anfitrión del torneo. Además, no solo participarán, sino que serán los encargados de dar el puntapié inicial en el encuentro inaugural del torneo en su propia ciudad, Miami. La presencia de Messi será, sin duda, uno de los mayores atractivos tanto para los aficionados como para los intereses económicos de la FIFA, que está encontrando dificultades para vender los derechos televisivos de este Mundial, a pesar de que faltan solo 8 meses para el evento. La participación del considerado mejor jugador de la historia podría ser la clave para aumentar el interés en el torneo. Por si fuera poco, Miami también ha sido confirmada como sede del Mundial de Clubes, y será el escenario donde el Inter Miami jugará como equipo local. Para asegurar su lugar en el torneo, al club le bastó con ganar la Supporters Shield, el trofeo de la temporada regular de la MLS. Incluso, se tomó la decisión de darle el puesto antes de que concluyan los playoffs, que determinarán al ganador de la Major League Soccer. Sin embargo, aunque el Mundial esté a la vista, aún faltan varios meses, ya que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Por ahora, Messi y su equipo deben concentrarse en los playoffs de la MLS, donde esperan conocer a su rival. Al finalizar como el primer clasificado, tendrán que enfrentarse al vencedor del partido comodín, que se jugará entre Montreal Impact y Atlanta United el martes, 22 de octubre en Canadá. La fase de playoffs comenzará con una primera ronda, que se disputará al mejor de tres partidos. Entre Miami, por ser el mejor ubicado, iniciará jugando en casa. El equipo que gane dos de los tres encuentros avanzará. En caso de empate, los partidos se definirán mediante penales. Más adelante, la semifinal de conferencia será a partido único el 23 o 24 de noviembre, y, de alcanzar esta instancia, Entre Miami podría enfrentarse al vencedor del cruce entre Orlando City y Charlotte. Luego, en la final de conferencia, programada para el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, el oponente saldrá de los enfrentamientos entre Columbus Crew, New York Red Bulls, Cincinnati y New York City. Columbus Crew parece ser el mayor rival a batir, aunque Cincinnati también ha demostrado su calidad. No obstante, Entre Miami ha vencido a ambos equipos en los últimos meses. Pero las sorpresas no terminan aquí. Neymar, el ídolo brasileño del Al-Hilal, está cerca de volver a las canchas tras haber estado fuera de juego durante un año debido a la rotura de ligamentos cruzados y menisco en su rodilla izquierda. Su regreso podría producirse pronto, ya que su equipo, Al-Hilal, jugará un partido de la Liga de Campeones de Asia este lunes, 21 de octubre, contra Alain. En una reciente entrevista para la agencia ANR Sports, Neymar no pudo contener las lágrimas al recordar el difícil año de recuperación. Sentí un dolor enorme y supe que era grave. Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol, y me duele cada día que no puedo hacerlo, confesó. Todo indica que Neymar estará presente en el próximo partido de su equipo, lo que le permitirá volver a disfrutar de su pasión. En sus emotivas palabras, el brasileño expresó la ilusión de regresar a su mejor nivel, cada vez que me lesiono, regreso. Pero nunca a medias. No me rendiré, concluyó. Este emocionante regreso y las nuevas oportunidades que se presentan para Messi y Neymar son un testimonio del espíritu inquebrantable de ambos jugadores. Este sábado, 19 de octubre, Inter Miami cerró su participación en la fase regular de la Major League Soccer, MLS, con un récord de puntos, tras una emocionante remontada frente al New England Revolution. La actuación de Lionel Messi volvió a robarse todas las miradas, pese a que solo jugó 30 minutos en el Che Stadium de Fort Lauderdale. Messi, conocido como La Pulga, comenzó el partido en el banquillo, pero en la segunda mitad ingresó para revolucionar el encuentro, que finalizó con un impresionante 6-2. Apenas al entrar, ya se había ganado una ovación del público mientras calentaba, y la explosión de alegría no se hizo esperar cuando, a los 56 minutos, gestó la jugada que culminó en el tercer gol de Inter Miami. Cerca del área, Messi elevó el balón con precisión para que Jordi Alba lo enviara al centro, donde Benjamín Cremaschi se encargó de empujarla al fondo de la red. No obstante, lo más impactante aún estaba por llegar. En solo 11 minutos, Messi marcó un hat-trick que sentenció el partido. A los 77 minutos, tras un brillante pase de taco de Luis Suárez, Messi superó a su defensor y sacó un potente disparo imposible de detener para el portero Alhazibasic. Tan solo 3 minutos después, Alba le entregó el balón, Messi esquivó a un rival y anotó el 5-2 con una precisa definición. Para coronar su actuación, a los 88 minutos, una combinación con Leonardo Campana y Suárez resultó en el tercer gol de Messi, tras un toque rápido del uruguayo que dejó al argentino frente a la portería. Con esta victoria, Enter Miami no solo alcanzó el récord de 74 puntos en una temporada de MLS, sino que también dejó atrás la marca establecida por el propio New England Revolution en 2021, con 33 puntos. En cuanto a Messi, sus números individuales también siguen sorprendiendo. Ahora tiene 20 goles en la MLS, situándose a 3 anotaciones de Christian Bandic, el máximo goleador del campeonato, y se mantiene entre los 5 mejores asistentes con 16 pases de gol, a 3 de Luciano Acosta, del Cincinnati. Además, Messi se convirtió en el máximo artillero de la corta historia del Enter Miami, con 33 tantos en 36 partidos, superando a Leonardo Campana, que había roto el récord anterior de Gonzalo Higuaín. En el ámbito global, Messi acumula 849 goles y 377 asistencias en 1.078 partidos, quedando a 58 goles de igualar a Cristiano Ronaldo como el jugador con más tantos en la historia del fútbol, con 907 goles en 1.245 encuentros. Para recapitular, esto es lo que Messi ha logrado hasta ahora con el Enter Miami. 33 goles. 17 asistencias. 36 partidos jugados. Dos títulos, los primeros en la historia del club. Campeón de la Leagues Cup. Campeón de la Supporter Shield. MVP de la Leagues Cup. Bota de oro de la Leagues Cup. Máximo goleador histórico del Enter Miami. Récord de más puntos en una temporada de la MLS. Lionel Messi no solo transformó a un equipo que era considerado uno de los peores de la liga, sino que lo llevó a romper récords. No vino a Estados Unidos a descansar, vino a seguir haciendo lo que mejor sabe, ganar y dejar una marca imborrable en la historia del fútbol. Y no podemos dejar de mencionar el extraordinario rendimiento de Luis Suárez en este partido. Cuando el marcador estaba 2 a 0 en contra, el delantero uruguayo apareció a los 40 minutos para rematar con la zurda desde dentro del área y poner el 2 a 1. Tres minutos más tarde, volvió a marcar tras un amague con la zurda para acomodarse y definir con la derecha, empatando el encuentro 2 a 2. Además, Suárez no solo fue decisivo con sus goles, sino que también fue clave en dos de las asistencias a Messi, especialmente con un pase de lujo que permitió a la pulga sellar una actuación memorable. Con estos goles, Suárez alcanzó los 20 tantos en la MLS, reafirmando su calidad y contribución al éxito de Enter Miami.